Perdiste liderando Acabé con ese con un mangler Pelear a distancia es lo mejor ¡Sí! ¡Más te vale correr! ¿Vieron eso? Quedan 5 minutos Esta es, sin duda alguna, mi arma favorita Cuidado con eso ¡Maneja! ¡Ahora! ¡Ay, gracias al cielo! ¡Un arma de largo alcance! ¡Qué horrible forma de morir! Solo espera que les cuente a las demás y ya sobre esto ¡Capturamos chat! Camuflaje activo Nunca había visto tantos huesos romperse al mismo tiempo Y yo que pensaba que estábamos acabados Espero que esta cosa esté en buenas condiciones ¡Esto está casi terminado! ¡A darles! Ganaste liderando ¿Crees que debemos disculparme? ¡Eh! ¡Nos seguimos! Tengo pesadillas, corazón ¡Nos vemos en mis pesadillas! ¡Oye! ¡Una sidekick! ¿Crees que puedes conseguirme una de esas cosas? ¡Ya casi es mi cumpleaños! ¡Les diste muy bien, Spartan! ¡Les diste muy bien, Spartan! ¡Perdiste liderando! ¡Oh! ¡Enemigo electrificado! ¡Ah! ¡Bien! ¡Un vehículo de escape! ¡Apartemos de que no nos asesinen! ¿De acuerdo?